¡Seguí! ¡No hay joder ahora! ¡Sos un capo, hermano! ¡Está gigante! ¿Cómo te llamás? Eduardo ¿Eduardo? No, puedo tomar tu hombro. No, amigo, es muy grande. ¡Es increíble! ¿Cuánto pesás? 115 ¡115! Bienvenido amigo que yo, más o menos. No, yo soy un animal. ¿Qué? Yo soy un animal. ¿Cómo estuviste la gente que te sigue? Eduardo Borrero. Eduardo Borrero, comé larga. Sí. Y la Borrero. Gente, vayan a seguirlo y pongan el Team Sangre en la última foto. ¡No es un animal! ¡Eh, tengo que entrenar algún día! Pero me tenés que matar. Estaba temblando. ¿Qué? No me daba preguntarle si era natural. ¿Mi papá? No me daba preguntarle si era natural. No, no le vas a preguntarle. ¿Cómo es que? No me dañan. ¿Cuánto pesás? ¿Qué le dije eso? ¿Cuánto porcentaje de gasa tenés? No me dañan.